¿Qué son los convenios de la Secretaría de Ciencia y Técnica de Nación? Permiten que esos proyectos se financien y que la ciencia y la tecnología tengan un impacto en el desarrollo productivo de la provincia. Y hemos tenido proyectos que van desde la utilización de desechos para la producción de combustibles que van a ser utilizados para la trochita en la línea sur, hasta otros que tienen que ver con la producción de alimentos a partir de nuevas tecnologías en el Alto Valle. Es decir, un impacto territorial muy importante, no está concentrado solamente en Bariloche, como uno podría suponer, que es donde hay mayor cantidad de científicos y técnicos en la provincia, sino que son proyectos que se van a desarrollar a lo largo de todo el territorio provincial. Y para destacar, el trabajo conjunto entre los productores, los científicos, los emprendedores, el gobierno provincial y el gobierno nacional, es un trabajo de mucho tiempo que hoy se concreta con la firma de estos nuevos proyectos. Hay otros proyectos que están siendo analizados y la verdad que lo que uno destaca es esto, el trabajo conjunto que permite que la ciencia y la tecnología, que es una actividad clave en nuestra provincia, se traslade al desarrollo productivo y permita que proyectos como estos se salgan a la luz.